La siguiente Sauer P220 es una pistola semiautomática, diseñado en 1975 por la división Siguiente Arms AG Destroizerische Industrie G6 Schaft, ahora Siguiente Holding AG, y producido por JP Sauer y Sony, en Eckernforte. Actualmente lo fabrican las dos empresas Siguiente Sauer, Siguiente Sauer GmbH, de Eckernforte, Alemania, y Siguiente Sauer Inc. de Neuamtshire, Estados Unidos. No debe confundirse con la serie Siguiente P210, que autorizó el sistema Peter Browning de SACM de Francia en 1938. El Siguiente Sauer P220 se desarrolló para su lanzamiento en 1975 para el ejército suizo como reemplazo del Siguiente P210, que tenía desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. En servicio se le conoce como Pistole 75, P75. Para la producción y distribución comercial de la P220, Siguiente se asoció con JP Sauer y Son de Alemania, por lo que la P220 y todas las pistolas posteriores de Siguiente y JP Sauer y Son se conocen correctamente como Pistola Siguiente Sauer. En 1975 Suiza se convirtió en la primera nación en adoptar oficialmente la P220 como la Pistole 75, P75, con cámara de 9 milímetros para Bellum. Otras naciones que lo adoptaron para uso militar incluyen Japón, Edición General, y Dinamarca, que tiene el P210 anterior en cuestión general, solo para fuerzas especiales. Le siguió el siguiente Sauer P226, que incorporaba un cargador de doble pila. Al completar su servicio militar todos los soldados pueden obtener la propiedad de su arma de artillería por una tarifa nominal. En particular, los oficiales comisionados y los soldados de las Fuerzas Médicas de las Fuerzas Armadas Suizas pueden obtener la propiedad de sus pistolas de servicio P220 mediante el pago de una tasa administrativa de 30 francos suizos. En los Estados Unidos esta pistola se vendió originalmente en una forma modificada como Browning BDA de 1977 a 1980. El P220 fue desarrollado en 1975 por siguiente y producido y distribuido por JP Sauer y Son. Se introdujo un nuevo sistema de bloqueo que se conoce como el sistema siguiente Sauer, así como una serie de otras innovaciones. Esta nomenclatura se encuentra en la versión Browning BDA del P220 vendida a partir de 1975. El siguiente P210, ahora fabricado como siguiente Sauer P210 en los Estados Unidos, es una copia con licencia del modelo francés 1935, que es el diseño de Peter Browning. Peter había quitado el casquillo del cañón de ajuste suelto y el eslabón basculante del diseño de John Browning M1907, pero retuvo las ranuras en la parte superior del cañón que encajaban en ranuras similares en el interior de la corredera. SIA autorizó este diseño en 1947. El diseño de siguiente Sauer fue más allá al no tener ranuras en la corredera o el cañón. En cambio, una ampliación de la cámara se bloquea directamente en el puerto de expulsión de la corredera. El diseño de gatillo de doble acción barra acción simple, DASA, de la P220 también es una innovación de siguiente Sauer similar a la pistola JP Sauer y Son 38H. Otras mejoras de diseño incluyen una palanca de desarmado de martillo y un seguro de bloqueo de percutor positivo. En lugar de las orejetas de bloqueo y los huecos fresados en el cañón y la corredera de las armas derivadas de Browning, como la Colt M1911A1, la Browning Heepower y la CZ75, las variantes de la P220 y muchas otras pistolas modernas, bloquean el cañón y se deslizan juntas usando un sección de recámara agrandada en el bloqueo del cañón en el puerto de expulsión. El sistema siguiente Sauer, grabado en el costado del Browning BDA, es un refinamiento del sistema Peter Browning. La corredera de la serie P220 es una lámina de metal de gran calibre estampada con una sección de punta soldada que incorpora un buje de cilindro interno. La parte del bloque de la recámara es un inserto mecanizado unido a la corredera por medio de un pasador de rodillo visible desde ambos lados. El marco es de aleación forjada con un revestimiento de anodizado duro. La serie siguiente P220 incorpora una palanca de caída de martillo en la parte trasera del gatillo en el lado izquierdo, que apareció por primera vez en el Sauer 38H antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de colocar una ronda en la recámara, el martillo se amartillará, por lo que, para un transporte seguro, la caída del martillo se acciona con el pulgar, dejando caer el martillo de manera segura. El P220 también cuenta con un seguro automático de bloqueo del percutor que se activa mediante el mecanismo de gatillo, similar al utilizado en el CZ038 checo del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. La pistola ahora puede estar enfundada y puede dispararse sin accionar ningún otro control. El primer disparo se realizará en modo de doble acción, a menos que el usuario elija amartillar manualmente el martillo. La presión del gatillo de doble acción se mide en aproximadamente 12 a 14 libras, y los disparos posteriores se realizan en modo de acción simple con una presión de gatillo más ligera de aproximadamente 6 libras. No hay una palanca de seguridad separada para manipular, la caída del martillo es el único dispositivo manual de seguridad. Al igual que con otras pistolas de doble acción como la Walter P38 y la Beretta 92F, se requiere algo de entrenamiento para minimizar la diferencia causada por la diferente presión del gatillo entre el primer disparo de doble acción y los siguientes disparos de acción simple cuando el martillo se amartilla por el movimiento hacia atrás de la corredera. Seasower se refiere a sus sistemas de seguridad como un sistema de cuatro puntos. Los cuatro tipos de seguridad son, el desarmador que permite al tirador bajar el percutor de forma segura mientras hay un cartucho en la recámara. Cuando se produce el desarmado, el martillo se baja pero aún se mantiene alejado del percutor. La muesca de seguridad evita que el martillo golpea accidentalmente el percutor. El percutor tiene su propia seguridad, lo que asegura que el percutor no se mueva hacia adelante. Es decir hasta que se aprieta el gatillo, momento en el que se quita el seguro y se empuja el pasador hacia adelante para encontrar el cebador del cartucho. Este tercer seguro es también el seguro de caída del arma. Incluso cuando se deja caer desde una altura razonable, con una bala en la recámara, el arma no disparará. La corredera tiene una muesca que separa el percutor del cartucho. A diferencia de la seguridad del percutor antes mencionada, ésta está ahí para asegurarse de que el arma no dispare accidentalmente una ronda mientras está en movimiento. Esto se llama el seccionador de barra de gatillo. A pesar de estas medidas de seguridad, la C-Sauer P-220 ha sido citada en muertes accidentales. Un ejemplo es el caso del oficial G.S. Paderez del Departamento de Policía de San Fernando, California. El 17 de julio de 2002 fue asesinado accidentalmente cuando su arma de servicio C-P-220, calibre 45, cayó al suelo y se disparó, golpeándolo en la cabeza. Había ido a la estación de policía para recoger una patrulla, mientras caminaba por el estacionamiento, su arma, aún en su funda, cayó al suelo y se disparó cuando el martillo golpeó el pavimento. El C-Sauer P-220 original de 1975 tenía una palanca de liberación del cargador montada en el talón ubicada en la parte trasera del compartimiento del cargador y un lazo de cordón que era típico de las pistolas fabricadas para fines policiales y militares. Los IP-220 más nuevos utilizan un botón de liberación del cargador en el lado izquierdo de la empuñadura, detrás del gatillo y no tienen bucles de cordón. Luego el P-220 se modificó más tarde con una corredera rediseñada, empuñaduras y otros cambios menores en el marco. En 2007 se agregó un riel Picatinny al marco debajo del cañón como estándar en todos los modelos cuyo número termina en R. La principal diferencia en el diseño de la corredera entre el modelo anterior de pistola siguiente y la producción actual es que las correderas del modelo anterior eran estampado mientras que los modelos de producción actuales se fresan en una máquina CNC. Los modelos estampados tienen una pieza final en el extremo de la boca que está soldada en su lugar para completar la corredera. Además las diapositivas estampadas más antiguas cuentan con un bloque de recámara extraíble. Este bloque de la recámara está sujeto a la corredera con dos pasadores huecos, uno presionado dentro del otro, con sus extremos opuestos. Las correderas fresadas más nuevas son una unidad de una sola pieza y no tienen un bloque de cierre removible. La siguiente P-220 también viene en versiones P-220R y P-220ST. También en 2019 está disponible una nueva variante llamada P-220R Hunter que tiene una cámara de 10 milímetros y está recubierta de fábrica con un patrón de camuflaje Crytek. Los modelos base IR tienen un marco de aleación de aluminio con una corredera de acero inoxidable si las fabrica siguiente Sauer en los Estados Unidos. Las versiones fabricadas en Alemania todavía usan una corredera de acero estampada azulada. El modelo ST tiene estructura y corredera de acero inoxidable. Los modelos R y ST también tienen un riel Picatinny debajo de la corredera y el cañón lo que permite la instalación de accesorios como luces o miras láser. Originalmente todos los siguientes P-220 eran DASA y presentaban una palanca de desarme y sin seguridad externa justo delante del pestillo deslizante. Esto cambió con la introducción de los modelos de doble acción solamente DAO, doble acción Keyerman, DAC y acción simple SA. Los modelos DAO y DAC no tienen palanca de desarmado ni seguro y los modelos SA solo cuentan con un seguro externo estilo M1911. SI también ha presentado el modelo SAS siguiente anti-snack que está descornado, no tiene riel accesorio y está diseñado para llevar oculto y el modelo Elite, que incluye el nuevo gatillo de reinicio corto, una empuñadura de cola de castor, una correa delantera agarre a cuadros y estrías de amartillado de deslizamiento frontal. Todas las variantes modernas de P-220 están disponibles en 45 ACP y a partir de enero de 2015, 10 milímetros auto. El P-220 se importó inicialmente a los Estados Unidos como Browning Double Action, BDA y luego como Sigarns P-220. La P-220 vendidos bajo la marca Browning Arms Company en los Estados Unidos C. Entre 1977 a 1980 tenía la palanca de liberación del cargador montada en el talón hasta que Browning la descontinuó de su línea de productos a principios de la década de 1980. La descontinuación de la línea de productos Browning se debió a sus bajas ventas y su apariencia de era espacial en ese momento, similar al AR-15 M16. Estos P-220 en particular, o Browning BDA, tendrán el pergamino estampado que dice Browning Arms Company Morgan, UTAN Montreal PK, en el lado izquierdo de la diapositiva y siguientes a el sistema de INW. Germani en el lado derecho. Lado de la mano con el número de serie debajo. La versión Browning tiene los lados de las correderas pulidos y pavonados. El marco es de aluminio. Las empuñaduras tienen Browning solo en el lado derecho. En el lado derecho de la diapositiva está el número de serie. La Browning BDA-45 que se muestra en las fotografías tiene un número de serie de producción que comienza con 395. El RP que sigue muestra que esta pistola en particular se fabricó en 1977. Se ofreció a la venta en 45 ACP 9mm, 38 Super, un modelo raro, y 7,65mm para Bellum, un modelo aún más raro. Algunas unidades fueron adoptadas por la policía de un Tington BH. El riel del P220 o P220R es efectivamente el mismo que el P220, pero viene con un riel para equipo ubicado en el extremo delantero del marco del arma de fuego para aceptar accesorios como una luz de arma o una mira láser. Si bien el riel proporcionado es similar al diseño del riel 1.7 de 1913 Picatinny, tal como lo implementó siguiente para esta pistola, tiene una forma de sección transversal patentada que entra en conflicto con algunos equipos compatibles con Picatinny de diseño inicial. El P220R con su riel se ha convertido en la configuración estándar de la mayoría de los P220 de producción reciente y actual. Una nueva P220 con un cañón acortado, 3,9 pulgadas, y corredera, pero con un marco de tamaño completo. Está disponible en las variantes DASA, SAIDAC. Todos los modelos excepto la versión de transporte oculto SAS, vienen con un riel accesorio. Una variante reciente que se presenta en 4 versiones. Pabonado con cola de castor, inoxidable, bicolor, con cola de castor, pabonado con riel, sin cola de castor, e inoxidable con riel, sin cola de castor. Cuenta con una diapositiva acortada y un marco compacto y tiene una capacidad de 6 más 1. Es posible utilizar los cargadores de 8 cartuchos del P220 Carry que le darán una capacidad de 8 más 1. Hay adaptadores disponibles para cubrir la parte del cargador que sobresale de la parte inferior de la empuñadura. Es esencialmente un reemplazo para el P245 descontinuado y está destinado a abordar las quejas sobre el marco de tamaño completo del P220 Carry en una pistola de transporte oculta. Los dos modelos Combat, el P220 Combat y el P220 Combat TB, 3D Barrel, están disponibles solo en DASA. Sus marcos son de color Flat Dark y Art de acuerdo con el programa Combat Pistol. El modelo Combat viene con miras nocturnas, una corredera y un cañón con acabado nitrón, partes internas fosfatadas y un riel Picatinny. El modelo TB cuenta con 0,6 pulgadas extra en el cañón y roscas externas para aceptar un silenciador. El P220 Combat tiene recámara solo en 45 ACP y se suministra con un cargador de 8 rondas y un cargador extendido de 10 rondas. Una versión de la pistola siguiente P220 fabricada por Siguiente Sauer con liberación de cargador reversible, corredera de acero inoxidable y marco de acero inoxidable. Cambiar a un marco de acero inoxidable del marco de aleación más ligera que se usa, normalmente tiene como objetivo reducir el retroceso del filtro. Los modelos S-T suelen ser de acero inoxidable desnudo, todos plateados, aunque Siguiente Sauer ha producido versiones S-T con acabado nitrón, todos negros, para armas de prueba y evaluación abril paréntesis T y E del departamento de policía. El propósito principal de este modelo es como una pistola de práctica o rano. El modelo Classic 22 reemplaza el típico conjunto de corredera de percusión central de acero inoxidable con una corredera de percusión anular de aluminio más liviana con cámara de 22LR. El Classic 22 también tiene un cañón, una varilla guía y un resorte recuperador diferentes a los de los modelos de mayor calibre. Incorpora el mismo marco y funcionamiento que los modelos Centerfire P220. El modelo Classic 22 está disponible como arma de fuego independiente o como kit de conversión a un P220 de fuego central existente. Asimismo, existen kits de conversión, los siguientes Auer X Change kits, para convertir un 22LR P220 en 45 ACP. La conversión se puede lograr desmantelando el arma de fuego en el campo y reemplazando el conjunto deslizante y el cargador, un proceso que se puede lograr en minutos. El Classic 22 usa un cargador de polímero de 10 rondas en lugar de los cargadores de acero que usan los modelos de fuego central y los kits de conversión. La P220 Classic 22 no debe confundirse con la pistola Silsauer Mosquito 22LR. El Classic 22 es un P220 de tamaño completo, mientras que el Mosquito está inspirado en el P226 pero tiene el 90% del tamaño. Otra diferencia es que el Classic 22 es fabricado por Siguiente Sauer mientras que el Mosquito es fabricado bajo licencia por German Sport Buns GmbH. La diferencia de tamaño significa que el Mosquito no se puede convertir hacia arriba y las pistolas Siguiente Sauer de tamaño completo no pueden usar el ensamblaje deslizante del Mosquito. La Siguiente P225 es una versión más compacta de la Siguiente P220. Un nuevo estándar de la policía alemana emitido a mediados de la década de 1970 llevó a Siguiente Sauer, Heckler y Koch y Walter a desarrollar nuevas pistolas que cumplieran con el estándar, la Walter P5, la Siguiente Sauer P225 conocida como P6 y la Heckler y Koch P7, además Mauser tenía un diseño, el HSP, que nunca entró en producción completa. Walter Ludwig participó en el diseño de los participantes de Walter, Siguiente Sauer y Mauser en la selección de la policía alemana. Cada estado alemán era libre de comprar la pistola que quisiera. Inicialmente se presentó el P220. La P225 P6 fue una revisión creada para cumplir con los requisitos de la policía de Alemania Occidental de mediados de la década de 1970 para su pistola de servicio estándar. La Siguiente Sauer P225 fue la menos costosa debido principalmente al diseño inventivo y recibió la mayoría de los pedidos. Para poder fabricar tantas pistolas, Siguiente adquirió una participación mayoritaria en JP Sauer y Sonneckenford, Alemania, para fabricar piezas para el P220. Aquí también se fabricaron todos los P225. La única diferencia entre el P6 y el P225 es que el P225, que fue adoptado por la policía civil de los Estados Unidos, tiene un gatillo más ligero, mientras que el del P6 es más fuerte. El P225 tiene miras fijas de tritio. Los P6 solo tenían miras fijas. Los P225 genuinos fabricados para la policía de Alemania Occidental tendrán un sello P6 en el lado derecho de la corredera. En Alemania se adoptó un nuevo estándar policial en 1995 y el P225 está en proceso de ser reemplazado. Las pistolas de la policía alemana se pueden identificar por el martillo, que tiene una pequeña oreja o gancho. Según la sección 7.7 del manual alemán, el recorte es Deformationsporn, que significa espolón de deformación. Este era un requisito de la policía de Alemania Occidental para todas sus pistolas P6 para alertar a los armeros de la policía si la pistola caía sobre su martillo. Muchas de estas pistolas policiales alemanas excedentes fueron importadas a los Estados Unidos. Debido a su tamaño compacto, el P225 P6 se puede utilizar con bastante facilidad para llevarlo oculto. En estados con límites en la capacidad del cargador, el P225 P6 generalmente tenía una gran demanda. La mayoría tiene un botón de liberación del cargador ubicado detrás del gatillo, aunque, pero no el último P225 A1, también estaban disponibles con una palanca de liberación del cargador montada en el talón como se usaba en el P220 original, que no era una característica popular en el American mercado, ya que hace que los cambios de revistas sean más lentos, aunque reduce en gran medida las posibilidades de un lanzamiento accidental de la revista. La palanca de liberación del cargador montada en el talón también reduce la incidencia de cargadores perdidos en combate como resultado de la recarga rápida de los cargadores, como es común con el botón de liberación del cargador que solo requiere que el usuario presione este botón para expulsar el cargador en lugar de arrastrarlo a mano como se debe hacer con la palanca de liberación del cargador montada en el talón. El P225 A1 fue presentado por siguiente en 2015. Se basó en el P225 con una serie de mejoras. En particular el lugar de origen de la diapositiva fue el siguiente Sauerink de Exeter, Neu Ampsire. Había un nuevo contorno en el marco, un gatillo de reinicio corto, una corredera fresada, la anterior estaba estampada, y dos longitudes de cañón, una estándar y la otra roscada para un supresor. El modelo supresor vino con miras altas. El P225 A1 se suspendió a finales de 2019. La variante siguiente P245 tiene una recámara solo en 45 ACP, de ahí el nombre, y se desarrolló principalmente para el mercado estadounidense como arma de mano oculta para civiles o como arma de respaldo policial. La siguiente P245 tiene un cargador reversible que le da al usuario la opción de operarlo con el pulgar izquierdo o derecho. Normalmente acepta cargadores de 6 rondas, pero también puede aceptar cargadores de 7, 8 o 10 rondas diseñados para el P220. Hay disponible un extensor de agarre para usar con estos cargadores más largos. Una de las principales diferencias en la construcción entre el P245 y el P220 Compact es que el P245 solo se construyó utilizando el diseño de corredera de acero estampado más antiguo con un bloque de recámara extraíble, mientras que algunas de las variantes posteriores del P220 Compact estaban disponibles con una espiga de agarre extendida. Siguiente ya no fabrica el P245, ya que fue reemplazado por el P220 Carry y el P220 Compact. Las características principales son, peso, 862 gramos, 1,1 kilo de acero inoxidable. Largo, 196 milímetros. Longitud del barril, 112 milímetros. Ancho, 38 milímetros. Altura, 140 milímetros. Cartucho, paravellón de 9 por 19 milímetros. Descontinuado, paravellón de 7,65 por 21 milímetros. Descontinuado, Stair de 9 milímetros. Descontinuado, 38 Super. Descontinuado, 10 milímetros. Automático, 45 ACP, 22LR con kit de conversión. Acción, operación de retroceso corto. Sistema de alimentación, cargador de caja desmontable de 6 rondas, modelos compactos de CW, 7 rondas, al ras del agarre, 8 rondas, base extendida actual para modelos P220 de tamaño completo, o 10 rondas, extendido con manga, en 45 ACP, cargador de 9 rondas en otros calibres con la excepción de las conversiones de 22LR que utilizan un cargador de 10 rondas. ¡Gracias!